El ojo recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. La luz atraviesa los medios transparentes y la lente del ojo forma una imagen invertida sobre la retina. La retina, en ella, células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Y estos llegan a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. Y en el cerebro interpretan las señales mediante un complejo mecanismo en el que intervienen millones, millones de neuronas. Millones de neuronas. Ojos para ver, para observar y observarnos. Ojos perfectos que dibujan formas y colores en tu mente y que también transcriben las muecas y el oído convierte en ecos de risas. Ojos, miradas, pares de ojos, para mirar, por ejemplo, hijos, familia, para sentir las columnas, sostener las columnas de edificaciones y de cotidianas magnitudes. Ventanas para seguir armando el amor con miradas comprensivas en medio de un mundo cada vez más difícil y que explota por el tiempo. Ojos para verte, para saberte cerca, para no tantear en el vacío. Bueno, ojos que están ahí de mañana al despertar y que con tus manos refriegas para desperezar el día y mirar el sol. Entonces, qué gracioso. Entonces sos mirada. Somos mirada. Somos comunidad que mira. Sí, somos millones de ojos. Fíjate, fíjate esto que es gracioso. Los movimientos del globo ocular hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, a los lados, se llevan a cabo por seis músculos oculares y son muy precisos. Se ha estimado que los ojos pueden moverse para enfocar al menos en cien mil puntos distintos del campo visual. Los músculos de los dos ojos funcionan en forma simultánea para converger su enfoque en un punto y que las imágenes de ambos ojos coincidan. Esto sin contar el tema del tamaño y el tema de la distancia. Coincidir. Eso es lo gracioso. Me causó mucha gracia, ¿no? Mucha gracia me causó. Coincidir. Y sí, 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 son dos. Tienen que coincidir para ver bien. ¿Y qué pasa si no coinciden? No ven bien. Se produce, según lo que dice este chiste, se produce la doble visión. la división división a ver si me equivoco división la división se produce la división que gracioso muy gracioso ¿no? a ver si me equivoco